Finalmente se ha encontrado la ubicación real de los backrooms. Cuando hablamos de material perdido, uno de los casos más buscados es donde fue tomada la siguiente fotografía. Esta imagen es la que dio pie a una de las creepypastas y materiales de entretenimiento de horror más famosos, los backrooms o cuartos traseros. Supuestamente estos son una serie de habitaciones de apariencia inquietante que se conectan entre sí. Cada habitación varía en tamaño, pero suelen repetir patrones y estéticas acorde al cuarto en el que se encuentra la persona desafortunada. Se dice que para llegar ahí, tendría que ocurrir un error en la realidad, llevando a la persona aleatoriamente a los cuartos traseros. Es decir, el sitio no se encuentra físicamente en ningún lugar de la tierra y se trataría más bien como una especie de realidad alterna de la cual no se puede escapar. Esta creepypasta poco a poco fue creciendo y las personas comenzaron a dejar volar su imaginación, añadiendo criaturas y muchos tipos de habitaciones. El concepto original nace de esta imagen. Una habitación con papel tapiz y alfombra color amarillo. Esta simple imagen para algunos no provoca ninguna sensación, pero para muchos otros les genera inquietud, ya que la imagen es la viva representación de un espacio liminal. Termino para referirse a lugares que resultan familiares, pero que debido a la ausencia de vida o movimiento, estos lucen abandonados, provocando un conflicto de sentimientos. Por una parte, el lugar es reconfortante, porque lo llegaste a visitar con frecuencia, pero al estar vacío provoca una sensación de desesperación, de querer escapar de ahí. La foto original de los backrooms se sabía que surgió del famoso foro de imágenes 4chan por allá del año 2019, cuando un usuario la publicó en la sección de X o paranormal. El usuario anónimo creó una publicación en la que invitaba a otros usuarios a que compartieran más imágenes que provocaran una sensación inquietante, como de que algo estaba fuera de lugar. Es de esta publicación en donde, en un comienzo, se creía fue mostrada por primera vez la imagen de los backrooms. Sin embargo, aquellos quienes son usuarios habituales en el sitio web de 4chan sabrán que las publicaciones de imágenes inquietantes son bastante comunes en la sección paranormal, por lo que, es de suponer, seguramente alguien ya había publicado la imagen de los backrooms antes del año 2019. Es así que con el uso de buscadores y el poderosísimo sitio web Wayback Machine, los usuarios encontraron una publicación anterior a la del año 2019. En esta publicación de un año anterior, e igualmente proveniente del foro de 4chan, un usuario anónimo creó una publicación de imágenes malditas. Este tipo de imágenes pueden ser aterradoras, pero también pueden provocar cringe. En su tiempo, este tipo de imágenes fueron muy populares, sobre todo en un tono comédico, cuando los usuarios de internet creaban videos de imágenes curseadas, con la intención de sacar unas risas ante el absurdismo. Bien, al encontrarse esta publicación del año 2018, la búsqueda de la imagen original de los backrooms pudo continuar, pues esta publicación tenía algo peculiar, un extra de información con el que no contaban las demás publicaciones de la misma imagen de los backrooms. Esta información era el código UNIX de la imagen. Ahora bien, la siguiente información puede que esté un poco mal en su explicación, pero al menos se entiende cómo es que una cosa llevó a la otra. UNIX es un sistema operativo creado en los años 70's. Los sistemas basados en UNIX, cuando no están sincronizados con la fecha y hora de la actualidad. Estos muestran la fecha del 1 de enero del año 1970. Ahora bien, conociendo esto, algunas páginas de internet, cuando se sube una imagen al sitio, generan un nombre para dicha imagen basado en el tiempo de UNIX, es decir, contando cuántos segundos han pasado desde el primero de enero de 1970. Es así que usando un conversor de segundos a tiempo UNIX, se pudo descifrar la fecha exacta en la que esta imagen fue generada en el sitio web. En el caso de esta imagen de los Backrooms publicada en 4chan, su nombre que contenía estos números, ya convertidos a una fecha más comprensible, nos daba como resultado el 15 de julio del año 2012. Por lo que, ahora, se tenía más o menos una idea de la fecha en la que esta imagen fue publicada por primera vez en el sitio web. Es así que, el usuario Semliot decidió revisar publicaciones archivadas de 4chan cerca del año 2012. Esto en búsqueda de una imagen que coincidiera con la resolución y peso de la imagen de los Backrooms, siendo esta una imagen de 640 píxeles de ancho y 480 de alto, con un peso de 62 kilobytes. Lamentablemente, la mayoría de imágenes archivadas de esta fecha ya no estaban disponibles. Semliot se estaba basando únicamente en estos datos, sin poder corroborar si alguna de estas imágenes era la de los Backrooms. Es así que, este usuario fue compilando todas las potenciales publicaciones que podrían contener la imagen real. Además, Semliot transfirió esta información al documento público de Google Docs, dedicado a la búsqueda e investigación de la imagen. Cabe decir que antes de esto, en el documento podremos encontrar toda la información recopilada por los usuarios, siendo esta principalmente un sobreanálisis de lo que se puede ver en la fotografía original, es decir, la alfombra, el diseño y potencialmente en qué países se usaría este tipo de estilo en una habitación. Hasta este punto, todo eran suposiciones, pues es obvio que, solamente analizando la imagen, es imposible de dar con la ubicación real de dónde fue tomada. Sin embargo, gracias a la recopilación de publicaciones hechas por el usuario de 4chan Semliot, ahora los demás usuarios podían buscar una publicación que revelara más detalles. El 28 de mayo, el usuario Serrara, del servidor de Discord llamado Virtual Carbon, dedicado a la búsqueda de este material perdido, decidió filtrar la búsqueda de los posts recopilados, decidiendo enfocarse únicamente en aquellos que contenieran imágenes con código hash, el cual viene siendo un código único, generado por los sitios web para identificar imágenes. Es así que Serrara encontró una publicación en la que una imagen desconocida que coincidía con el peso y resolución exactas de la imagen de los backrooms contenía un código hash. Ahora, la búsqueda se había reducido aún más. Serrara buscó el código hash de aquella imagen en otras páginas web que se dedicaban a archivar publicaciones de 4chan, logrando llegar a una publicación del 8 de marzo del año 2011, la cual contenía la misma imagen de los backrooms, pero esta vez tenía un nombre distinto. Esta llevaba por nombre DSC00161.jpg. Este era un nuevo nombre para la imagen de los backrooms que todos conocemos. Para alguien como tú o como yo, puede que este nombre no diga nada, pero para un usuario experimentado, revelaba nueva información. Bien, todos sabemos que cualquier dispositivo que tome fotografías, genera un nombre a cada imagen tomada, un nombre que parece aleatorio, pero que cada dispositivo utiliza un patrón diferente, por lo que, con el nuevo nombre de esta imagen, se supo que la misma fue tomada por una cámara Sony. Ahora se tenía el nombre original de la imagen y ahora solo hacía falta buscar en internet cualquier imagen con el mismo nombre. Se tuvo la suerte de que la persona que tomó esta fotografía de los backrooms, la que todos conocemos, la subió a internet sin haber cambiado el nombre que le dio la cámara. La búsqueda continuó y los usuarios no encontraban nada, al menos no en buscadores convencionales. Sin embargo, el usuario Perditus Redux decidió buscar el nombre del archivo en nada más ni nada menos que la red social X. Esto lo llevó a una antigua publicación del año 2019, algo que si bien parece un paso atrás, pues se trata de algo posterior a lo ya encontrado del año 2012. Esta publicación brindaba nueva información, el usuario arroba rkgf. Resulta que ya había encontrado el origen de la imagen de los backrooms. El usuario, en ese tiempo, había hecho una simple búsqueda de la imagen a través de Google y dio con una página llamada habitownoshkosh.com. Dicha página contenía la imagen de los backrooms con el nombre original DSC00161.jpg. El por qué hasta apenas ahora se descubrió este tuit es porque en ese tiempo el tema de los backrooms no era tan relevante como lo fue en años posteriores. Lamentablemente, al día de hoy, aquella página con la imagen de los backrooms estaba completamente caída, pero ya saben, usando la clásica página de Wayback Machine, se pudo recuperar un poco del material original, pues el sitio web había archivado algunas entradas de aquella página y fue así que se descubrió que, en esta, se había subido la imagen original de los backrooms un 2 de marzo del año 2003. El contexto de la fotografía vendría siendo una habitación de una nueva localidad de Hobbitown, siendo esta una cadena estadounidense de tiendas dedicada a la venta de juguetes y artículos de colección. Como la tienda se estaba mudando de dirección, tomaron algunas fotografías del nuevo lugar. Y sí, la página web archivada de Hobbitown mostraba la nueva dirección, básicamente poniendo en bandeja de plata la ubicación exacta de esta imagen de los backrooms, que ahora sabemos es una habitación de una tienda de juguetes, ubicada en la ciudad de Oshkosh, Wisconsin, Estados Unidos, concluyendo así la búsqueda del sitio que dio origen a los backrooms. Pero nuestra historia no termina aquí, pues falta un dato de suma importancia, uno un tanto triste. Pues si hablamos del sitio original tal cual se ve aquí en la foto, ya no existe en la actualidad. Han pasado tantos años desde aquella remodelación de la tienda de juguetes Hobbitown, que tiempo después, la cadena Fabulous Finds, compró aquella dirección en el año 2010, remodelando el lugar y transformando aquella icónica habitación en una pista de carreras de autos a control remoto. Una simple pista de carreras sacada de los juegos de Yakuza. Lo más curioso por decirlo así, es que desde el año 2019 ya se sabía la ubicación exacta de la habitación de los backrooms, solo que al no ser un tema relevante en ese tiempo, y al ser un usuario hasta cierto punto random el que la encontró, pues esta información pasó desapercibida en su momento. Sin embargo, desde aquí te agradecemos querido RKFG. Y bueno chicos, hasta aquí el video, dejen su pulgar arriba si este les ha gustado, y si son nuevos suscríbanse para más videos aterradores y misteriosos. Los veo en un próximo video. Adiós. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias.